El rector de la Universidad Rey Juan Carlos ha inaugurado en Móstoles el curso 2017-2018 en el Salón de Actos del Rectorado. Javier Ramos López ha anunciado las líneas directrices de la gestión de la universidad para este curso. Para este curso queremos hacer muchas cosas, pero fundamentalmente vamos a centrarnos en los tres primeros ejes. El primero es la calidad docente. Para eso vamos a poner en marcha medidas y procedimientos nuevos para evaluar la calidad de lo que ya estamos haciendo y ser capaces de mejorarlo. La segunda es, en la investigación, en el ámbito de la investigación, definir un reglamento nuevo de grupos de investigación y ser capaces de sacar un plan de incentivos que se acomode a las necesidades reales de cada uno de los grupos. Y tercero, vamos a potenciar la internacionalización. Durante el acto, los asistentes han escuchado la lección inaugural, impartida por el profesor Miguel Ángel Otadú y Tristán, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. La lección ha tratado sobre la aplicación de la animación 3D al diseño, una innovadora tecnología con múltiples posibilidades. Dentro de la informática, lo que tiene que ver con 3D y animación, que tradicionalmente la gente asocia con videojuegos, películas, que son más aplicaciones de entretenimiento y precisamente lo que he intentado destacar hoy es que hay muchísimas más aplicaciones, aplicaciones con un corte social, incluso económico, muy diversas, concretamente en las que estamos trabajando muy en serio, son en medicina, una de ellas claramente la que tiene una aplicación muy grande, y otras cosas de diseño, concretamente por ejemplo en textil y moda, en la que también estamos impulsando mucho. También se ha hecho entrega de las medallas honoríficas y placas conmemorativas a los miembros de la comunidad universitaria jubilados o fallecidos durante el curso pasado. El acto ha servido a sí mismo para hacer balance del año académico 2016-2017, en el que la Universidad Rey Juan Carlos ha seguido consolidándose como una de las más importantes de la Comunidad de Madrid. Se inicia así un nuevo curso lleno de desafíos y posibilidades para la Universidad Rey Juan Carlos, con un objetivo claro, servir a sus estudiantes y a la sociedad.